Hola, aquí estamos con Manuel, con Manuel Pérez Saíd, y estoy muy... Es un honor, la verdad, poder hablar sobre el método, porque yo solamente he empezado a enseñarlo este año, pero tenía un interés desde hace tiempo, y lo que voy a hacer es decir unas palabras para presentarte para aquellos que no te conocen, y a raíz de ahí voy a hacerte algunas preguntas, algunas son mías, otras son de mis compañeros, y otras nos han llegado a través de las redes sociales. Manuel Lación Cabezón, de la Sala en 1965, se licenció en Filología Hispánica en la Universidad de Oviedo y se doctoró en la University of Pittsburgh. Desde 1997 es profesor de gramática en la Universidad de Cantabria, a lo largo de su vida ha publicado numerosos relatos breves en diversas revistas especializadas de carácter universitario, manteniendo un contacto constante con la creación artística literaria. Paralelamente, ha venido desarrollando una faceta investigadora centrada en la enseñanza de la gramática del español como segunda lengua. La principal aportación bibliográfica, en tal sentido, fue la publicación en 2009 del Método de los Relojes, gramática descriptiva del español. Más o menos, ¿bien? Sí, 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 perfecto. Perfecto, muy bien. Pues, lo he dicho, bienvenido, Manuel. Muchas gracias, muchas gracias. Yo tengo el libro, pero está en la oficina y con todo este lío me gustaría mostrarlo aquí en cámara, pero lamentablemente no puedo, ¿no? La primera idea que te voy a hacer para calentar motores... Muy bien. Viene de una compañera mía, conocida tuya, y dice que le gustaría saber cuál fue la génesis del método. ¿Qué fue lo que te llevó a tal planteamiento? Bueno, la génesis, esto es una historia casi de la mitad de mi vida y ya tengo una vida bastante larga, pero fue muy paulatinamente. Realmente, yo empecé de una manera completamente informal a poner en orden una serie de ideas propias, propias, todo lo propias que pueden ser, puesto que uno tiene una formación, la mía procede del funcionalismo de Alarcos, procede del estructuralismo originalmente francés, y eso se fue amasando con mi experiencia en Estados Unidos, donde me inicié en las labores de docencia estadounidenses en la universidad. Mientras me doctoraba, al mismo tiempo, pues hacía labores docentes, ejercía como profesor, y allí me inicié también en la idea del natural approach y toda esta línea que estaba tan de moda en aquel momento, que todavía sigue practicándose en ciertos lugares. Entonces, todo ese bagaje se fue fusionando a partir de una realidad docente con la que yo me encontré en la Universidad de Cantabria, que era, como todas las realidades docentes, concreta, específica, que tenías tus necesidades y, por lo tanto, yo también tenía las mías, y fui desarrollando conceptos que poco a poco fui engranando hasta conseguir un concepto muy complejo, que es el complejo en el sentido de que está articulado internamente, que es el del método de los relojes. Pero no se puede hablar de una génesis así espontánea, no hubo un fenómeno eureka ni nada parecido, fue algo que se fue amasando poco a poco y que fue paulatinamente formándose en mi mente. Entonces, durante los nueve... Esto, en realidad, la parte más fuerte de la creación del método comienza con el siglo XXI y la manifestación, como bien has leído tú hace un momento más importante, es la publicación del manual en 2009. Durante esos nueve años estuve de manera compulsiva preparando ese libro, esa obra, y esa preparación también me ayudó a crear una génesis que, como te digo, es algo a muy a largo plazo. No sé explicar exactamente. Todo surgió al principio con un concepto muy básico que era el de los cuatro tipos básicos de verbos. Eso sí sé que fue lo primero que se me ocurrió, que es una forma, pues a mi modo de ver, dinámica y fresca de mostrar las características que ofrecen en general todos los verbos del español. Entonces, clasificarlos en cuatro grandes tipos, todos los verbos del español, y ofrecer una explicación con más o menos detalle de cada una de esas tipologías, pues me ayudó muchísimo a hacer mi trabajo y hacerlo con bastante eficacia. Ese fue el primer gran concepto que surgió. Luego surgió el concepto de las versiones, que es la idea de proponer un mensaje desde cinco puntos básicos de vista diferentes, que sería, la gente normalmente lo entendería como tiempos verbales, pero es más que tiempos verbales, porque es una confabulación. Es lo que se llama en la en la gramática clásica la consecutio temporum, en realidad, y y ese fue el, recuerdo que ese fue el segundo gran concepto, que luego fui ilvanando junto con el primero, y ellos dos me llevaron a otros, que finalmente dieron lugar al concepto total, ¿no?, del metodológico. Muy interesante, o sea, que son nueve años, o sea, es un trabajo bastante, y que me imagino, por lo que dices, es que a través de tu propia experiencia como profesor y de ideas que ya tenías de hace años, ahí se fue formando, ¿no?, como una especie de red o telaraña de lo que luego surgió. Pero, ¿por qué el reloj? ¿Por qué un reloj? Bueno, vamos a ver, la razón por, se llama el método los relojes porque la esencia del método consiste, ahí es una idea realmente bastante básica, y es que en español hay una serie de estructuras, siempre esas estructuras a las que me refiero tienen que tener un verbo, ¿no?, puede haber más cosas en esas estructuras lingüísticas, pero al menos tiene que haber un verbo, bien, hay una serie de estructuras que provocan automáticamente la presencia de otro verbo más, adicional. Quiero decir, pondré un ejemplo, o pueden provocar, pondré un ejemplo para entrar en algo más concreto, porque si no esto es muy abstracto, entiendo yo, ¿no?, pero, por ejemplo, el verbo querer. El verbo querer puede no provocar otro verbo, pero puede provocar, por su propia hechura, el verbo querer, yo en una frase puedo lanzar una frase en la que aparezca el verbo querer y además ese propio verbo genera, provoca la presencia de otro automáticamente o puede provocarla. Por ejemplo, quiero comer, o quiero que tú comas. Bien, cada vez que, esas son las frases, esa combinatoria, al primer verbo, al verbo querer, yo lo llamo verbo uno. La terminología que utilizamos en el método es muy simplista, realmente, muy esencialista, ¿no? No hablamos nunca de los conceptos terminológicos, nosotros hablamos de parsimonia terminológica. Bien, el verbo uno es el verbo que tiene el poder de provocar otro verbo que llamamos verbo dos. Vale, en español eso ocurre con multitud de estructuras. Hay muchas estructuras en español que pueden provocar, siempre incluyendo un verbo inicialmente, pueden provocar la presencia de otro. Bien, es decir, hay muchas estructuras que plantean la relación entre verbo uno y verbo dos, entonces. Bien, esa relación yo lo llamo la combinación mágica. ¿Por qué es la combinación mágica? Porque el verbo dos, en ese contexto de verbo uno y verbo dos, el verbo dos eclosiona gramaticalmente ofrece el aspecto gramatical más brutal que puede ofrecer el español como lengua. Bien, pues, esa eclosión tiene hasta doce posibles formas de manifestarse. En total, todo el español se puede catalogar en doce grandes apartados dependiendo de qué tipo de eclosión tenga lugar en el verbo dos, en esa combinatoria mágica, en esa combinación mágica de verbo uno y verbo dos. Son doce y no son ni trece ni once, son exactamente doce. Cuando yo tardé, recuerdo, claro, para todo eso tengo que pasar por el filtro del análisis todo lo que se mueve, o sea, todas las estructuras que se me puedan ocurrir, las que no se me ocurran, todo lo que hay en español. Por eso tardé años en hacerlo, entre otras cosas. Entonces, al principio me parecía que había diez, pero luego me di cuenta, lo revisaba compulsivamente, me di cuenta de que no, recuerdo que hubo una época en la que pensé que había catorce, pero luego lo volví a revisar y finalmente tomé la decisión, vamos, concluí, no es una decisión que yo tome, sino una consecuencia del análisis efectuado, me llevó a que había doce fehacientemente. Muy bien. Claro, una vez que tienes doce grandes unidades que vienen provocadas por la combinatoria mágica de verbo uno al verbo dos, pensé, necesito una metáfora conceptual, un mapa conceptual que me permita ubicar de manera más o menos universal. Yo no sé si, qué sé yo, en algunos países muy exóticos no tendrían, no compartirían con nosotros la referencia a un reloj clásico, tradicional, pero la mayor parte del mundo sí. Es bastante universal. Entonces, se llama método de los relojes por esa razón, porque hay doce grandes unidades, digamos, que surgen a partir de un análisis, del análisis de la combinatoria mágica de verbo uno. Me gustaría recalcar, más a modo de comentario, las palabras que utilizas para describir, ¿no? Provocar, eclosiona, combinación mágica, es bastante... ¿Qué palabra utilizaría? O sea, es bastante provocador. Todo en sí es provocador, ¿no? Es decir, es un reto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Tanto para los nativos como para los no nativos, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta más o menos me la has contestado, pero quizás puedes resumir lo que acabas de decir. Digo, me preguntan, ¿cuál es la idea principal del método? ¿La idea principal? ¿Cuál dirías? Sí. La idea principal es estar en condiciones de analizar cualquier manifestación del español a partir de una cantidad muy limitada de elementos analíticos. Para mí eso es, para nosotros eso es verbo uno y verbo dos. Entonces, la idea de que cada vez que surge el verbo dos hay una reacción gramatical enorme y con muy pocos elementos, creo que los análisis son mejores cuantos menos elementos implican, ¿no? Implica el análisis o implican los análisis. Entonces, con algo tan sencillo aparentemente como esa estructura de verbo uno y verbo dos, da lugar a una capacidad analítica muy grande, combinada con otras muchas cosas que contribuyen de manera armónica y coherente con esa idea esencialista, ¿no? Que es la del verbo uno y verbo dos. Pero la idea es poder analizar en condiciones muy viables algo que es muy complicado de analizar, ¿no? Como es cualquier manifestación de una lengua tan compleja como pueda ser el español. Y la relación que surge entre el verbo uno y el verbo dos, y en sí la frase, es como que están, como hay un diálogo, ¿no? Como que hay, yo te provoco, ahora reacciono, y es bastante, casi que hay dinámico, como que hay movimiento. Es otra forma de ver la gramática, ¿no? En general. Es muy distinto, sí, a lo que hay hasta ahora, a lo que ha habido hasta ahora. Yo, vamos a ver, es casi química, ¿no? Son como reactivos químicos. La cuestión es que yo, cuando alguien me dice, bueno, ¿y este verbo por qué provoca esto? Digo, no, lo provoca porque si haces la prueba, ves tú que lo provoca. No es una cuestión de que yo digo que lo provoca, sino que yo constato que es así una vez que efectúo el análisis, ¿no? Por poner otro ejemplo más, si te parece, podemos usar de vez en cuando algún ejemplo claro. Antes puse el ejemplo de un verbo querer, ¿no? La cosa interesante, conceptualmente, una de las cosas más importantes del método, es que esas estructuras que provocan el verbo dos, que decía antes, son de dos grandes tipos, y solo de dos grandes tipos. Una son lo que yo llamo los superverbos, que es el verbo querer, por ejemplo, que son verbos capaces por sí mismos, sin la mediación celestinesca de ninguna otra cosa, son capaces de provocar la presencia del verbo dos. Entonces el verbo querer es perfecto, ¿no? Porque es yo quiero ir o yo quiero que tú vayas. No hay, ahí en mitad no hay nada y ni hace falta nada para que surja el verbo dos. Bien, ahí en español hay unos pocos cientos de verbos que son superverbos. Superverbos en el sentido de que son capaces por sí mismos, de manera independiente del resto de cualquier otro elemento gramatical, de provocar esa presencia del verbo. Es decir, de provocar la combinatoria mágica. Esos superverbos son muy importantes y son fundamentales dentro de... Para los que estén familiarizados con la gramática tradicional, un inciso muy breve, los superverbos son los que producen las proposiciones subordinadas sustantivas. Pero yo los llamo de otra manera porque a un extranjero tú le dices, o a alguien que no es nativo del español, le dices superverbo y se le queda mucho mejor que si dices proposición subordinada sustantiva en función de complemento directo. Sí, sí, sí. Yo que soy tan visual me imagino un verbo con una capa. Sí, 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 sí. Yo cuando escribo en el ordenador, cuando escribo los superverbos en una oración, el verbo, el que es superverbo aparece en mayúsculo. El que... Y luego el verbo dos siempre en negrita. Bueno, son convenciones formales que también ayudan a interpretar las frases de acuerdo con unas consignas formales muy sencillas. El otro gran tipo de estructura que es capaz, contando con un verbo en inicio, de provocar un verbo dos, son lo que llamamos las partículas, que son los nexos, las conjunciones subordinantes, como hay muchas formas de llamarlo. Bueno, nosotros lo llamamos partículas. Bien, las partículas pueden provocar, de hecho viven de provocar un verbo dos, ¿no? Por ejemplo, para. Yo trabajo para... Claro, ahora es yo trabajo y para. Y tienen que ser las dos cosas. Por eso hablo de estructura gramatical, ¿no? Porque hay yo trabajo, verbo uno, sería el verbo uno, pero por sí mismo ese verbo no puede provocar. Yo no puedo decir yo trabajo ir... Yo trabajo ganar dinero. Necesito para... ¿Por qué? Porque el verbo trabajar es un verbo vulgar, no es un superverbo. La mayor parte, los verbos de clase media, digamos, los verbos normales, vulgares, bueno, de una manera también expresiva de decirlo, simplemente no son superverbos. Los verbos... No tienen poderes. Claro, no tienen superpoderes, digamos. Esos verbos normales no pueden provocar por sí mismos la presencia de un verbo dos, así que necesitan las partículas. Entonces, trabajar con para sí que nos lleva a un resultado de verbo dos. Nos puede llevar o no. Podría ser yo trabajo para la universidad. En ese caso no habría reacción, combinación mágica y por lo tanto no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Pero es verdad que puede provocar un verbo dos. Y lo puede provocar igual que el verbo querer. Si nos fijamos antes era yo quiero ir o yo quiero que tú vengas. O yo quiero venir o yo quiero que tú vengas. Y el con para también tenemos exactamente el mismo comportamiento. Es yo trabajo para ganar o yo trabajo para que tú, imagínate que estoy hablando con un hijo, yo trabajo para que tú estudies. Entonces, esas dos opciones que serían subjuntivo o infinitivo, son las dos grandes opciones que para ofrece para su verbo dos. Es, 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 bueno, si lo veo, bueno, te tengo que decir que durante el año que ha sido este año que he estado enseñando desde el principio el método, una de las cosas que he aprendido quizás, aparte de la combinación, etcétera, y los tipos de verbo, que los tipos de verbo me han ayudado muchísimo en, 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 a nivel, a nivel mío como, como nativa también, ¿no? Es que, es que, eh, cuando me preguntan los estudiantes, y creo que has dicho algo, algo así en, en, en lo que acabas de decir, puede, puede provocar este segundo verbo o puede no provocarlo. Sí. Yo estudio para ir, yo trabajo para ir, yo trabajo para ir a la universidad, yo trabajo para que tú vayas a la universidad o lo que sea. Y entonces la gente, los estudiantes me han preguntado, pero, un momento, ¿por qué usas uno al otro? Y le digo, es que tú eres el jefe, ¿no? Y este poder es algo que, que se ve mucho en el método, creo, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Y de ahí vamos quizás el mismo poder, superverbo, si hay como una, una conexión ahí. Claro, el verbo querer, el verbo querer puede ser un verbo normal o aparente, aparenta ser un verbo normal cuando dices, yo quiero patatas. No, no, no hay ninguna, si eres inocente al interpretar el mensaje, dices, bueno, aquí hay un solo verbo, ya está, ¿no? Ya está, quiero patatas. Pero, por eso lo llamo superverbos, yo estoy pensando en Superman, ¿no? Superman tiene en potencia, es un tipo con unos grandes superpoderes que finge que no los tiene en la mayor parte de su vida. Bueno, el verbo querer le ocurre lo mismo y como al verbo querer a otros muchos superverbos que forman grupo o no con él, pero que son superverbos. Muy bien, muy bien. Otra pregunta de otra compañera, ¿cómo podemos explicar un punto gramatical complejo en español? Yo creo que más o menos has contestado, ¿cómo son las oraciones de relativo a través del método? Sí, bueno, las oraciones de relativo que yo llamo estructuras con nombres, porque el resto del reloj, las oraciones de relativo son a las cuatro en el reloj, por cierto. Bueno, están ubicadas a las cuatro dentro de las horas del reloj metafórico. Esas estructuras son totalmente diferentes a las demás porque el núcleo del tinglao, la cosa importante con las estructuras de relativo son los nombres a los que se refiere el verbo dos. Por ejemplo, el chico que llegó ayer es inteligente. Claro, bueno, antes de explicar eso tengo que explicar otra cosa. Cuando tenemos una partícula, la partícula siempre está introduciendo un verbo dos. Es decir, está introduciéndolo en el sentido inglés, está presentándolo, está diciendo bueno, lo que viene detrás de mí es el verbo dos. Por eso yo nunca, nosotros nunca hablamos de verbo primero y verbo segundo. Que aparezcan muchas veces en ese orden, en verbo primero y verbo segundo. Por ejemplo, yo quiero ir, aparece el verbo uno, es el verbo primero y el verbo dos, es el verbo segundo. Pero nosotros nunca decimos verbo primero y segundo. Es una terminología simple, pero muy pensada. Entonces, lo que decimos es verbo uno y verbo dos. Ahora, si yo te digo, por ejemplo, como no vengas, me enfadaré, el verbo dos está en primera posición. ¿Por qué? ¿Cómo sé que el verbo dos está en primera posición? Porque la partícula como está diciéndonos, hey, el verbo dos es lo que está justo detrás de mí. Da igual que esté antes o después del verbo uno. ¿Y cuál es el verbo uno? Es que el que está libre de partícula. El que está libre. Entonces, yo, como no vengas, vengas depende de cómo, cómo es la partícula, así que es el verbo dos, me enfadaré, está libre de partícula y por lo tanto es el verbo uno. Bien, volvemos ahora a los relativos, porque eso me hacía falta. La chica, el chico que llegó ayer es inteligente. Si tenemos en cuenta lo que acabo de explicar, tú dices, el chico que, ese que es la partícula. Llegó, es el verbo dos, entonces. Y lo que sigue después es inteligente, es el verbo que está libre de partícula y por lo tanto es el verbo uno. Bien, ¿cómo se explican los de relativo en este caso? Bueno, es una cuestión de, primero hay que explicar que hay unas partículas específicamente propias, muy especiales, de los verbos, de las relaciones de relativo, de las proposiciones subordinadas de relativo, que son el, que, la, que, quién, quiénes, los cuales, la cual, qué, y que se caracterizan básicamente porque van con un nombre, luego va la partícula y luego va el verbo dos. ¿Dónde está el verbo uno? No nos importa porque primero es muy fácil de ubicar y segundo no es la cuestión aquí. Lo que importa aquí es el verbo dos. Y es siempre el chico que llegó. Las personas, las cuales están aquí, siempre es esa estructura, ¿no? Es nombre más la partícula correspondiente más el verbo dos. El chico que llegó. Bien, las oraciones de relativo siempre en origen tienen dos oraciones simples, es decir, dos oraciones con un verbo cada una, que están aparte. Lo que hacemos al juntarlas es referirnos a un nombre sin tener que repetir dicho nombre. Por eso hablan de pronombres de relativo. Por ejemplo, el chico, el chico es inteligente, el chico llegó ayer. El origen es el chico es inteligente, el chico llegó ayer. Lo que hacemos es fusionar las dos oraciones por economía del lenguaje y por una cuestión de decencia lingüística. Me refiero a que no queremos repetir, no queremos, nadie va por ahí diciendo el chico es inteligente, punto. El chico llegó ayer, punto. Entonces lo que hacemos es fusionar esos dos mensajes simples y crear un mensaje complejo, complejo en el sentido que tiene más de un verbo, y además lo creamos de la mano de la idea de la combinatoria mágica verbo uno y verbo dos. Entonces lo que hacemos es evitar la repetición del chico. El chico es inteligente, el chico llegó ayer. Eliminamos y usamos una partícula que sustituye la referencia del chico porque con decirlo una vez es más que suficiente. Ese es el origen de las oraciones de relativo. Entonces cuando llega el momento de que eclosiona la combinatoria mágica, ahí hay un comportamiento claro del verbo dos. El verbo dos en ese tipo de oraciones, en ese tipo de estructuras, primero siempre viene dado, viene introducido por la partícula, el chico que, y ahora viene llegó, que es el verbo dos. Y luego ese verbo dos, según el comportamiento que ofrecen las de relativo dentro del método de los relojes, y fuera de él también, porque lo constatan de una manera u otra en otras muchas gramáticas, obviamente, el verbo dos tendrá dos grandes apariencias. O bien tiempos de indicativo, o bien tiempos de subjuntivo. Cuando usemos tiempos de subjuntivo, significará que el emisor del mensaje o no conoce el nombre o no quiere reconocer que lo conoce. Por ejemplo, el chico que venga mañana será inteligente. Y claro, es muy extraño eso, ¿no? Pero puedes decir, el chico que haya venido ayer es inteligente. Ahí de alguna manera estás diciendo, con el subjuntivo estás diciendo que de alguna manera no lo conoces, pero tienes información sobre él. Eso es retórica lingüística, ¿no? Las oraciones de relativo son muy interesantes de analizar y desde luego tienen unas posibilidades interpretativas muy grandes. Pero en esencia se repite una palabra y para evitar una repetición utilizamos el recurso lingüístico que estamos comentando, ¿no? Que son las oraciones de relativo. Y nosotros las llamamos con nombres, son estructuras con nombres. En el sentido de que trabajamos con los nombres frente a lo que ocurre en el resto de estructuras donde lo importante son los verbos. Entonces, en esas estructuras hablamos de si conocemos o no, o más o menos conocemos el nombre o no lo conocemos. Nombre en el sentido de noun, no en el sentido, naturalmente, no en el sentido de name. Sí, sí. Las oraciones de relativo encajan perfectamente dentro del sistema descriptivo del método. Sí. La verdad es que, te voy a ser sincera, he enseñado solamente hasta a las tres. Sí, bastante. Soy bastante principiante en el método, ¿no? Y estoy aprendiendo un montón, así que... Las tres primeras horas son muy importantes. Sí. Son todas, ¿eh? Pero la gente piensa, como hay 12 horas, piensa que, digamos, cuando llegas a las 6 ya has hecho el 50%. Esto no es verdad. Las seis primeras horas, yo siempre he dicho, más o menos calculo, ¿eh? Pero no lo tengo en términos matemáticos, no tengo reducido a matemáticas. Pero las seis primeras horas vienen a ser el 80% de la gramática. ¡Guau! Está bien saberlo. Eso está muy bien saberlo, ¿no? Lo que tú has hecho no es moco de pavo. Ah, vale, vale. Esto está muy bien saberlo porque realmente es un reto, ¿no? Es un reto para estudiantes, pero para profesores, ¿no? Sí, sí. También una cosa que acabas de decir con las de relativo también, que me ha gustado mucho, es esa interpretación. Y además que estudiantes preguntan, ¿por qué vas a decir una cosa u otra? Y dices, bueno, pero es que depende de ti. ¿Qué quieres decir? ¿Que lo conoces, que no lo conoces? Y ahí empiezas a ver que la lengua no es una cosa fija, sino que tiene estos vaivén, ¿no? De pensamiento entre emisor y receptor. Hay cosas dentro del método, o sea, del reloj, o sea, de la lengua española, hay cosas que son absolutamente rígidas. Es decir, que, por ejemplo, puesto que, si tú usas puesto que en español, solo te va a dar tiempos indicativos. No tienes otras posibilidades. Bueno, eso es una hora concreta, eso es a las ocho. Todo lo que da solo indicativo, todo lo que siempre da indicativo en el verbo dos, es una hora concreta y específica. Es un comportamiento mucho más simple que todos los que hemos visto hasta ahora, pero es un comportamiento. Y todo lo que da solo subjuntivo es otro comportamiento, y lo que alterna normal y subjuntivo, normal, si lo llamamos tiempos normales al indicativo, ¿eh? Perdón. Sí, 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 sí. Me ha escapado la referencia. Pero a veces, claro, yo lo veo como un mapa también, en el sentido de que hay zonas más turbulentas, más complicadas, otras que son más sencillas, más planas. Hay como toda una flora y una fauna gramatical que a través del método se ve de una manera transversal, pero también directa y muy, muy expandida, ¿no? Es la visión que yo tengo, la impresión. Sí, sí, sí. Y la da, la da. Quiero decir que la da. O sea, yo siempre he sido una nerd de la gramática desde bien pequeña y me encantaba hacer las raíces gramaticales y me ponía ahí con los flores y tal. Y realmente, y además que aún recuerdo cosas que aprendí en ese momento y yo creo que se te quedan ahí clavadas. Y el método para mí, que de hecho vi una de tus presentaciones cuando viniste a Cork, me quedé, me acuerdo que dije, quiero aprenderlo, quiero enseñarlo y hasta hace poco no he podido, ¿no? Pero sí, sí, ha expandido mi modo de ver, mi modo de enseñar y mi modo de ver. A ver, ¿a partir de qué nivel del marco común europeo de referencia podríamos introducir tu metodología en el aula? A partir de cero. No, es, es... A ver, eso tiene que ver también con mis orígenes y con la génesis a la que aludíamos al principio de la conversación. Yo, como te comentaba, inicialmente aprendí este oficio de español como segunda lengua en Estados Unidos a través del Natural Approach. Entonces, claro, en Estados Unidos había, era la universidad donde yo trabajaba como TA, era una, como muchas universidades, era una auténtica factoría de estudiantes de español, ¿no? Como segunda lengua, era una barbaridad. Éramos 40 profesores impartiendo clases en grupos de 20, 25 alumnos por profesor. Bueno, aquella era la locura. Y nunca he tenido la impresión de estar en una factoría trabajando más tan, tan profunda como aquella. La cuestión es que todo funcionaba muy bien porque casi ninguno sabía nada. Entonces empezábamos de cero. El Natural Approach es fantástico cuando empiezas de cero. Y yo, las técnicas que utilizo para empezar de cero tienen que ver con esos orígenes míos, ¿no? Porque el Natural Approach es perfecto cuando no saben nada o cuando saben poco. Y crecen una barbaridad en muy poco tiempo. El problema de esa metodología es que cuando realmente empiezan a cocinarse las complejidades gramaticales, no funciona. Entonces, mi reto, claramente consciente cuando inicié esta andadura, era conseguir enlazar esos orígenes míos que tan buen resultado dan cuando los niveles son muy bajos, conseguir desarrollarlo con otro tipo de tecnología, pero coherente con la que originalmente me mostraron y me enseñaron, para poder desarrollarlo hasta el límite, ¿no? Hasta sus últimas consecuencias. Y eso es un poco la idea del método. Por lo tanto, encaja en sus orígenes, hay ciertas técnicas que yo utilizo y que aconsejo utilizar cuando no saben nada. Primero, en mi trabajo es muy difícil tener un grupo en el que no saben nada. O sea, yo, mi experiencia docente habitual, he tenido grupos, ¿eh? Pero mi experiencia docente habitual es que tienen un nivel, casi todo el mundo tiene un nivelín, todos te dicen y es verdad, más o menos, un A2, un B1 flojo, más o menos, ¿no? Ese es el punto de partida habitual. Pero es aplicable, el método es aplicable desde el principio. Donde triunfa, donde triunfa el bienestar metodológico es en los niveles altos, pero es perfectamente aplicable en cualquier momento de la formación de un estudiante. Porque brilla más cuanto cuanto más alto es el nivel, en el sentido de que, bueno, se ve con más amplitud. Este método tiene una cosa muy importante que yo quería conseguir desde el principio y es que cuanto más sabes, más fácil es saber más. Sí, sí. Esa es la idea. Y puedes llegar más allá, ¿no? O sea, no hay un fin. Y yo creo que eso también lo expresa la metáfora del reloj, esta continuidad del aprendizaje, ¿no? ¿En qué dirección futurista crees que se mueve la metodología o el enfoque ideal de la enseñanza de lenguas? Bueno, yo voy un poco contracorriente, ¿no? Porque esto de practicar la gramática como acelerante del resto de destrezas. Porque hay colegas, hay ciertas personas que piensan que yo soy un ultraísta gramatical y que en realidad lo único que me interesa es la gramática y es justo al revés. Lo que quiero es utilizar como un acelerante la gramática para conseguir que el resto de destrezas se adquieran con la mayor precisión, rapidez y eficacia posible. No tiene sentido reducir todo a gramática. Pero resulta que la gramática es la única cosa tangible que se puede transferir en términos de reglas, normas, comportamientos gramaticales. Es decir, yo puedo explicarle a cualquier ser humano, porque se acercan mucho las matemáticas, la gramática. Es de todo nuestro ámbito docente, con claridad la gramática es la que más se acerca a las matemáticas. Por lo tanto, es transferible. Y si se sabe utilizar bien esa transferencia, se pueden lograr cosas muy útiles con muy poco esfuerzo comunicativo. Entonces, la gramática es la base, pero no es el fin. Nunca es el fin. Posiblemente la persona que yo haya conocido, que mejor hablara español, era mi madre. Mi madre no tenía apenas estudios. Ni tenía idea, por supuesto, de gramática ninguna. Sin embargo, hablaba español divinamente. Eso es lo que yo creo que hay que conseguir. Pero claro, cuando el proceso es mucho más artificial del que protagonizó mi madre como hablante del español, ese comienzo artificial ha de organizarse y ha de coordinarse de manera tal que sea lo menos artificial posible, pero también lo más efectivo posible. Y para mí eso es la gramática. ¿Por qué no es la semántica? No, la semántica es el punto de llegada. Al final todo es pura semántica. Es no referimos a conceptos que se refieren a realidades. La semántica es a donde hay que llegar. La gramática es de donde hay que partir. Entonces, el futuro de la enseñanza de las lenguas ha de ser, para mí, tiene que ser el punto de partida, sea el método que sea. Yo tengo un extraordinario respeto por cualquier método, porque yo creo que si se mueve bien funcionan todos. Otra cosa es cuánto se tarda en implementar cada uno de ellos y qué resultados ofrece. Pero funcionan, funcionan todos. Estoy seguro. De hecho, yo he practicado varios y me parece que funcionan. Pero el futuro, una visión futurista de esto, creo que tendría que pasar. Y creo que, de hecho, pasa. Todas estas aplicaciones modernas, ultramodernas de última hora, están basadas en patrones, en patrones de conducta gramatical. Creo que esa es la forma. ¿Por qué? Porque de todas las subdisciplinas lingüísticas que ofrece una lengua, la gramática es la más transferible con mucha diferencia. Sí, totalmente de acuerdo. Y además, una cosa que creo que está conectada con lo que acabas de decir, es que como profesores, yo creo que pasa en todos los países, pero corrígeme si me equivoco, que tenemos la tendencia de separar las clases de oral con las clases de gramática, las clases de escuchar. Y tu método creo que crea una unión entre la gramática y la producción oral. Y eso es una cosa que veo como una ventaja muy grande del método, ¿no? Que he visto desde el primer día porque flexibiliza la conjugación de verbos, las partículas, la provocación. Y si se consigue dominar, ¿no? Hay una unión entre la gramática y lo oral, pero estoy de acuerdo totalmente con que la gramática es la base, tendría que ser la base de cualquier método. Y curioso que seguramente has tenido estudiantes tipo tengo buen nivel, yo no quiero ser gramática, solamente quiero hablar. Bueno, 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 ¿no? Yo he tenido, hay un perfil clásico de estadounidenses que es un tipo de estudiantes muy habitual en mi ámbito docente, siempre en cualquier grupo de estadounidenses viene alguien de origen latino o simplemente latino. Claro, estos hablan con sus familias en casa, aunque vivan en, qué sé yo, en Colorado o vivan en Oregón, ellos en casa hablan español y hablan como tú y como yo. O sea, no tienen ningún problema. Entonces, claro, al principio se quedan un poco diciendo, bueno, ¿yo para qué? Si yo ya sé hablar, ¿no? Sin embargo, jamás he tenido ningún problema con ninguno de ellos, porque lo que yo siempre les digo a ellos, también metafóricamente les digo, bueno, vosotros lo que tenéis que hacer es, tenéis todos los muebles, pero está sin decorar, tenéis que colocar los muebles en las posiciones más adecuadas y tenéis que ser conscientes de cuántos muebles tenéis y de para qué los necesitáis. Es decir, una consciencia, una autoconciencia gramatical de la que carecen, por supuesto. Y ellos siempre, siempre han acabado con todo ese tipo concreto de estudiante al que me refiero, siempre ha terminado con, bueno, entendiendo, sin tardar mucho lo entienden y luego son grandes profesadores del sistema, ¿no? Porque tampoco les pedimos una terminología que ellos rechazan, como casi todo el mundo la rechaza, no les pedimos, es algo muy intuitivo, ¿no? Con muy pocos elementos que llamamos de unas maneras muy normales, llegamos, ni siquiera decimos indicativo, decimos tiempos normales. Y alguien siempre me pregunta, bueno, y si son estos normales, ¿cuáles no son normales? Bueno, los que no son normales son o el infinitivo o el gerundio, el participio o el subjuntivo, esos son los otros cuatro que no son los normales. ¿Y qué significa? ¿Por qué normales? Porque son los que se usan normalmente cuando usas una frase con un solo verbo. Tú nadie dice, yo vaya mañana, no, no, yo iré mañana, o puedes decir yo, quizás vaya mañana. Pero ya te hace falta el quizás. Pero digo, en general, cuando produces una oración con un solo verbo, ese va a ir en indicativo, el 99%. Sí, sí, sí. Y además, otra cosa que me suele pasar con los estudiantes es que estás trabajando o estás hablando del oral o les haces una pregunta y de repente se quedan como parados de que quieren producir una frase súper compleja. Y tú dices, pero a ver, relájate, empieza por lo básico y de ahí nos movemos. No, tengo que saber el subjuntivo. Bueno, a ver, me ha gustado mucho que digas, que hagas mención a las personas que son bilingües, a las personas que crecen en... porque mi hija tiene 13 años y yo hablo con ella en español y claro, está creciendo aquí en Irlanda, ¿no? Y hace cosas como el guachando, ¿no? Es fantástico. Y estoy empezando a enseñarle gramática. Y de momento, pues, no he empezado con el método, pero ahora que me dices que desde cero y que funciona con estas personas con las que has trabajado, quizás le doy un... Mira, estoy pensando en inglés, I give it a try. Le doy un... Sí, sí, sí. Corrígeme, porque... Ah, mira, esta es mía, esta es mía. ¿Crees que el aspecto cultural de la enseñanza puede afectar el aprendizaje con el método? Es decir, ¿le favorece más a un tipo de culturas que a otras, según tu experiencia? No, no. Esto es algo interesante porque, claro, cuando yo empecé a trabajar en esto, hace ya muchos años, en Estados Unidos. Empecé, como dije, ¿no? Pero luego volví, regresé a mis orígenes y empecé a dar clase aquí. Siempre me planteé, digo yo, ¿qué tipo de español voy a enseñar? Pues claro, yo les puedo enseñar mi español, pero entonces estoy renunciando al mexicano, al peruano y al salvadoreño, ¿no? Por ejemplo. O al... O qué sé yo, a cualquiera de las otras infinidad, la otra infinidad de opciones, ¿no? Entonces yo me acordé ahí de... Me acordé ahí de grandes lingüistas que tienen que ver conmigo, porque los estudié en su momento, y claro, la solución a ese dilema se encuentra de la mano de unos de tres conceptos muy importantes en lingüística, ¿no? Que fueron proporcionados, como digo, por lingüistas funcionalistas, ¿no? Que son el de concepto de sistema, norma y habla. Claro, el habla es lo de individual. Cada uno de nosotros habla de una manera peculiar y tiene un rasgo significativo, o muchos, y al final pues formamos, digo, ah, pues yo creo que esta forma de hablar es de tal persona, porque si conocemos a la persona un poquitín, rápidamente nos damos cuenta de cuáles son sus rasgos diferenciales con respecto al resto de individuos, ¿no? Ese es el habla. Ese no lo voy a enseñar. A los estudiantes no les interesa para nada, como hablo yo específicamente, sino otras cosas. Vale, si ampliamos el foco nos iríamos a la norma. La norma no en el sentido de que se imponen unas reglas desde no sé dónde, sino a que hay colectividades, nos articulamos a través de colectivos, que pueden ser desde nuestra familia, nuestra pareja, nuestra familia, nuestro barrio, nuestra región o nuestro país. Todo eso son normas, ¿no? Entonces estaría la norma peruana, la norma salvadoreña o la norma española, ¿no? O cualquiera de las normas. Entonces, claro, yo puedo estar en condiciones mucho mejor, en mejores condiciones de enseñar la norma española que de enseñar la norma cualquier otra de las normas. Claro, lógico, normal. Claro, y en ciertas cosas enseñaré mi norma, que es lo que yo creo. Pero el concepto fundamental es el de sistema, que es ampliado. Hay una serie de reglas, hay una serie de patrones que yo llamo comportamientos que rigen el destino de cualquier hispanohablante del mundo, que abarca todas las normas que hay y, por supuesto, todas las hablas, claro, que es de cada uno de los individuos. Eso es lo que yo quiero enseñar. Mediatizado por mi propia norma es inevitable. Yo no voy a fingir que soy argentino si no lo soy. Yo soy español. Podría ser argentino, entonces sería argentino. Pero lo que a mí me interesaba era explicar, y lo que me interesa es explicar el sistema. El sistema es exactamente el reloj. Porque si yo digo, yo trabajo para, volviendo a uno de los ejemplos iniciales, si yo digo yo trabajo para, tengo dos opciones para el verbo dos, si es que hay un verbo dos. Vamos a imaginar que tiene que haberlo. Vale. Yo trabajo para, tiene que haber solo dos opciones, hay solo dos opciones de todas las opciones en total que hay, que hay cinco para el verbo dos, como dije antes, tiempos de indicativo, subjuntivo, infinitivo, geriendo de participio. Esos cinco pueden ser ver el verbo dos. Pero en el caso concreto de la estructura yo trabajo para, solo hay dos opciones para el verbo dos. O infinitivo o subjuntivo. Yo trabajo para ganar, yo trabajo para que tú estudies. Solo hay dos. ¿Y por qué? Porque el sistema dicta, sistema va más allá de las normas, de las colectividades, de los países, no conoce fronteras. El sistema dice, de manera inapelable, que solo hay dos opciones para el verbo dos en esa estructura concreta. Y además, el criterio para seleccionar uno u otro no es indiferente. No es porque a mí me apetece utilizar un infinitivo o porque me apetece utilizar un subjuntivo. El criterio es únicamente, en ese contexto concreto de yo trabajo para, es si el protagonista de la acción del verbo uno y de la del verbo dos es el mismo o son diferentes. Si es el mismo, tiene que ser infinitivo. Tiene que ser. Porque el sistema dice que tiene que ser. Y si es diferente el protagonista, yo trabajo para que tú, entonces, viene el subjuntivo. Eso es sistema. Y eso es lo que hay que enseñar. Porque luego, cualquiera de mis estudiantes se podrá ir a Mongolia, o se podrá ir al Polo Norte, o se podrá ir a Ecuador, y dará igual, luego aprenderá una norma. Eso sí, aprenderá la norma del lugar en el que viva y tendrá su propia habla, su propia forma de comunicarse personal e intransferible. Pero es inapelable que va a tener que tener en consideración, vaya donde vaya, esa cuestión de sistema a la que me acabo de referir. Bien, la cantidad posible en una estructura concreta, la cantidad posible de resultados que ofrezca el verbo dos, más el criterio para usar un uno u otro resultado, es lo que yo llamo comportamiento. En español hay doce. Y son, según tú dices, universales. Son sistémicos, universales. Transferibles a cualquier norma. Es fantástico. Vamos a hacer... Vale. Pues, momentito que seguimos con nuestra charla virtual. La siguiente dice, historias curiosas desde que has implementado el método en tus clases que te hayan sorprendido. Bueno, hay millones, pero recuerdo a una chica que siempre pensé que era impresionantemente inteligente, que venía de Nórdica, no recuerdo de qué país, pero bueno, Nórdica, de los países nórdicos, con la que estuve luchando un mes de clase, un curso intensivo de un mes en el que dábamos clases dos horas todos los días de lunes a jueves. Y hace ya muchos años, pero la recuerdo. Ella venía con una idea, porque alguien se la había transmitido en su país de origen. La idea básica que tenía ella era que en español tú eras capaz de elegir tiempos indicativos o subjuntivos dependiendo simplemente de si querías crear duda o no en lo que decías. Así que ella llegaba a clase y decía, yo vaya mañana a la playa. Claro, cuando se puso, además era bastante, para ser nórdica era bastante expresiva. Y estuve un mes luchando contra eso, no fui capaz de que desistiera, se fue, además se cabreaba, se frustraba, no quería aceptar que eso no funcionaba así. Para empezar el subjuntivo, ni mucho menos, siempre expresa duda. Esto es una falsedad absoluta en español. ¿Hay situaciones en las que expresa duda? Naturalmente que sí, pero muchas veces, no expresa absolutamente nada de duda. Sirve para otras cosas. Simplemente hay concretamente siete usos diferentes del subjuntivo dependiendo del contexto estructural en el que estemos. Bueno, pues eso se lo explicaba y a pesar de que yo estaba convencido de que aquella mujer era extraordinariamente inteligente, se metió por la vía de que le habían enseñado en origen y no fui capaz en un mes de disuadirla, de que modificara su actitud al respecto. Con lo cual, era una pura frustración con ella, ¿no? Por poner un ejemplo negativo, ¿no? Una cosa, lo normal no es eso, ni mucho menos. Lo normal es que la gente rápidamente hay una actitud básica muy generalizada y es que me llegan diciendo, no, no, bueno, a mí háblame con terminología clásica, ¿no? Claro, digo, ah, bueno, no hay problema. Empiezo a hablar y lo que hago es alternarlo, ¿no? Le digo, bueno, esto se llama así, antes ponía el ejemplo de proposición subordinada sustantiva en función de complemento directo. También esto en nuestra terminología metodológica, eso se llama G1, G1. Todo lo que acabo de decir antes se resume en G1. Entonces, cuando ocurre, cuando hay tres o cuatro lances de ese tipo, casi sin darse cuenta, ya están metidos en el club de los que no queremos sufrir terminológicamente. Pero hay muchos o hay ciertas personas cuando tienen o creen que tienen cierto nivel que quieren ellos alardear de toda la terminología que conocen. Entonces, siempre hay alguien que dice, no, no, a mí háblame en términos de terminología clásica y al cabo de menos de media hora ya están comulgando con la otra posibilidad. Porque, claro, si con un mínimo esfuerzo llegas a los mismos resultados que con un esfuerzo terrorífico, pues evidentemente no hay color. Sí, sí, sí. No sé, por decirte alguna... El primer ejemplo que me has dado, me gustaría comentar la increíble efecto o influencia que tenemos como profesores en el aprendizaje y los métodos que usamos o que decidimos usar, cómo les afectan. Y después, cuando... Lo que te ha pasado a ti, que cuando tenemos estudiantes que vienen de otros profesores... Sí, sí, sí. Yo creo que ahí, a ver, resultado no hay y siempre hay que respetar y etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, yo creo que... y es una cosa que tu método permite, es, una vez más, no cerrarse. No cerrarse a otras posibilidades, creo yo, ¿no? Y a que no todo solamente es una cosa, sino que tenemos varias relaciones en el lenguaje, ¿no? Y eso es increíble, ¿no? A mí me pasa mucho aquí, estudiantes que vienen de colegios y, claro, si una persona no es nativa, es normal que se posilicen los errores, que sin querer los pasemos a nuestros estudiantes. Seguro que me pasa a mí con el inglés, etcétera, etcétera. Seguramente mi hija habla inglés mal a veces de mí, etcétera, ¿no? Pero sí, sí, es increíble la influencia que tenemos y nuestros métodos, ¿no? Totalmente, sí, sí. Y, bueno, lo de las terminologías, pues es, yo creo que es de por vida, ¿no? Y yo misma, yo creo que a veces he pecado de ello, sin darme cuenta, pero porque, pues eso, es simplemente de nerds dentro de mí, ¿no? Bueno, es que eso se llama filología. Quiero decir, pero nosotros no queremos, no estamos produciendo filólogos. No, exacto. Si estamos produciendo filólogos, entonces hay que ir por la vía tradicional. Y alternarla con esta y con todas las que haga falta, esto sí. Pero yo, los estudiantes que tengo yo, ninguno de ellos quiere ni lejanamente ser filólogo. Quieren ser un profesor de usuario del español. Quieren saber hablar, sí, sí. Claro. Ok, vamos a algunas fuertes ahora. Venga. Dice, ¿alguna vez ha pasado algo que haya retado a tu aplicación del método haciéndote repensarlo de alguna manera o reformularlo? Bueno, en los primeros, hablaba de nueve años produciendo el libro, escribiendo el libro o pensando en el libro de manera muy potente. Luego, desde el 2009 hasta hoy sigo, sigo haciendo cabalas, ¿no? Y sigo haciendo. Pero yo creo que todo, todo proceso metodológico implica hacer eso. No es alguna vez, es muchas veces. Lo que pasa es que hace ya muchos años que no me he encontrado con ninguna dificultad. Al principio sí, cuando estaba en 2005 o en 2006, encontraba cosas. Ya comenté que al principio creí que había 14 comportamientos, luego pensé que eran 11. Es muy difícil catalogar todas las posibilidades gramaticales de una lengua. Eso es una cosa impresionantemente larga, a veces tediosa, muchas veces apasionante, pero muy larga, muy extensa. Entonces, los primeros años fueron de gran ajetreo porque me repenteé y me repensé constantemente. Esa pregunta, quitándole las interrogaciones, fui yo, fue mi mente durante varios años, hasta que llegué a un momento de estabilidad y después de rotunda estabilidad, porque yo nunca más, hace ya mucho tiempo, antes de publicar el libro, me he vuelto a tropezar con ninguna estructura que no encaje de una manera o de otra. En las directrices descriptivas del método. Y bueno, es la que viene, va conectada a lo que acabas de decir, ¿no? Sí. ¿Es el método perfecto? ¿Y si no, por qué? Bueno, claro, ¿perfecto para quién? ¿Y para qué? Claro, si por perfecto entendemos, siempre funciona, o sea, las descripciones que se derivan de él funcionan siempre y todo lo que puedas someter a análisis encaja dentro de la deriva descriptiva del método, sí, porque como acabo de decir hace un momento, hace ya muchos años que no he encontrado nada, muchos años quiero decir muchos, que no he encontrado nada que no encaje en un lugar o en otro y de una manera clara. Entonces, en ese sentido, sí. Ahora, el método, te puedo responder casi al revés, para responderte bien. Los estudiantes más felices que yo he tenido jamás en mis aulas, solían ser estudiantes del norte de Europa que estudiaban ingenierías. Esos eran absolutamente felices. Pero claro, luego he tenido de todo y ha habido, siempre tiene mucha, una recepción muy buena, porque siempre quiero decir, casi siempre, exceptuando a aquella muchacha nórdica, a un japonés que vino a Santander, que solo hablaba japonés y que estaba rodeado de gente que no era japonesa, porque era el único japonés que había en Santander, pues, exceptuando casos así excepcionales, tiene muy buena acogida, ¿no? Yo, me consta, porque me han dado, me han hecho feedback en un par de ocasiones a lo largo de los años, me consta, hablando de la influencia que puede tener un profesor en los estudiantes, me consta que al menos hay dos casos de dos chicas que estuvieron aquí estudiando, luego regresaron a Estados Unidos, hablo de dos estadounidenses, se casaron y tuvieron hijos que los llamaron Manolo. Me encanta. Hay dos casos, por lo menos, en los que años más tarde, claro, llegaron aquí con 19 primaveras y cuando quisieron tener el crío, los mismos tenían ya 25 o 26, pero me mandaron informe de que había, y antes de irse una de ellas me lo vaticinó, me acuerdo perfectamente, cuando yo tenga un hijo, lo voy a llamar Manolo, digo, pero hombre, ¿cómo le vas a llamar Manolo en Estados Unidos? Que me lo estigmatizas. Manolo, ¿no? Como dicen es Manolo. Bueno, Manolo, sí, sí. Fantástico. Me encanta, me encanta, la verdad. Sí, sí, sí. Y bueno, eso te llena, ¿no? Porque dices, o sea, que ahí se ve, bueno, una de las próximas, la próxima sarda que vamos a tener es con Jane Arnold y nos va a hablar de la afectividad, ¿no? Y la motivación. Y yo creo que el método y que la forma de enseñar, sobre todo tú que tienes, que se ve, y la pasión, que esto está metido dentro del método y las palabras que usas, etcétera, ¿no? Y eso lo viven los estudiantes, ¿no? Sí, sí. O sea, no solamente es la gramática y el método. No, no, no. Si solamente entiendas el método rajatabla y no le pones un poquito más... No, 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 no. Yo siempre hablo de potencia y de control. O sea, la potencia sin control no tiene sentido. Y viceversa. Entonces, yo creo que el método aporta control, mucho control, un control extraordinario, casi diría perfecto, volviendo a tu pregunta original. En cambio, la potencia la pone el docente. Sí. Y creo que un docente que quiera ser un buen docente ha de adaptarse a su potencia natural, no querer ser más ni menos potente de lo que realmente es. Creo que cada uno tiene que regirse por las reglas que ha pautado la naturaleza de su ser. Muy bien dicho. Ha sonado muy bien eso. Gracias. La siguiente pregunta me interesa mucho. Está muy conectada al simposio que íbamos a organizar y que esperemos podamos volver a reorganizar. No, ojalá. Es tu experiencia con el método y estudiantes con dificultades de aprendizaje, dislexia, dispraxia, etcétera. ¿Qué tipo de experiencia tienes con esto? Y si no la tienes, o si no tienes casos específicos que nos puedas comentar, acabas de decir ahora mismo que favorecen a determinadas mentes, como por ejemplo los ingenieros, ¿no? Y sabemos que estas personas aprenden de manera diferente, ¿no? Sí. ¿Tú crees que el método funciona mejor, peor? ¿Qué podrías decirnos al respecto? Bueno, yo creo que en la medida en que es una forma descriptiva muy articulada, con unas reglas muy claras, muy pautadas, ha de resultar positivo a la hora de ser impartido con determinados estudiantes con determinadas dificultades, ¿no? Que son las que tú estás comentando. Yo realmente he tenido muy pocos casos, he tenido algunos. Y nunca, nunca, desde luego nunca ha habido, nunca ha habido problemas al respecto. Y han evolucionado los pocos casos, yo no he tenido muchos francamente, ¿eh? No sé, puedo recordar dos o tres casos. Tengo uno espectacular, pero que no encaja en ese perfil que tú dices, pero una chica sordomuda, que vino, que vino, no encaja, pero que vino con un traductor simultáneo, le mandó el programa de Oregón, era, vamos, venía de la Universidad de Oregón y vino con un tipo mexicano, con un chico mexicano que era traductor simultáneo y que dijo que jamás lo había pasado tan mal como cuando tenía que traducirme. Madre mía. En clase, ¿no? Madre mía. Además, yo hay momentos en los que entro como en éxtasis, docente, y me pongo que entro como... Claro, el chico acababa con unas sudadas descomunales. Bien, aquella chica, incluso aquel caso, que puede ser uno de los más radicales que uno pueda tener en mente, ¿no? Aquel caso fue muy bien. La chica estaba... Se acostumbró a su traductor y se acostumbró a mí y finalmente, en muchos casos, pues me podía seguir... Al final me podía seguir prácticamente sin la competencia de aquel muchacho que tenía una elevadísima competencia, te voy a decir. Y he tenido algunos casos más que sí que se encajan en mayor medida con el perfil que tú estás comentándome y jamás... Yo nunca he observado que hubiera un problema al respecto y creo que al revés, creo que ha ido... Y creo que tiene que ver con la idea de la transferibilidad a la que me refería antes, ¿no? De la capacidad de transferir que tiene la gramática, sobre todo si se dispone de una manera articulada, coherente, congruente y humana. Quiero decir que estoy de acuerdo contigo porque yo, de hecho, he tenido una estudiante con dislexia este año y ha empezado con el método conmigo este año en la universidad. Y al principio le costó, pero una vez le cogió la estructura fue un éxito y yo creo que sus mentes necesitan esa estructura, ¿no? Entonces yo, no sé, yo sí me gustaría quizás lanzar aquí o incluso quizás yo de mi propio pie en el futuro escribir sobre ese éxito del método para este tipo de estudiantes que realmente, e incluso no sé si eso pasa en España, pero en Irlanda el sistema en general, si una persona tiene una dislexia severa o, bueno, dispraxia no se conoce tanto, yo tengo mucha experiencia con los dos, afortunadamente, afortunadamente, que les recomiendan a los estudiantes que no estudien una segunda lengua. Entonces eso es lamentable, eso es muy lamentable. Y de hecho, dos o tres de los mejores estudiantes que he tenido en mi vida, que no tengo ni la mitad de experiencia que tienes tú, han tenido dislexia, han sido disléxicos y han sido mejor que cualquier otro. Sí, sí, sí. O sea, y bueno, ya te digo que esto es algo que me interesa bastante. Bueno, yo creo que las segundas lenguas o terceras o el orden que sea, creo que, creo que aparte de ser una fuente constante de enriquecimiento, es claramente una posible terapia curativa de muchos males. Total, total. Y lo que veo también es que a través del método que utilizan para aprender el español, ese mismo método, esa misma estructura, y no estoy hablando solamente del método de los relojes, es una estructura para aprender, pueden aplicarla a cualquier otra asignatura. Y finalmente, se consiguen autoconocerse de una manera superior a cualquier otra persona. Porque tienen ese autoconocimiento, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de ti. Está bien. Una cosita. Bueno, dos preguntas más y ya te dejo porque vamos de una hora y llevamos no sé cuánto tiempo ya, pero para mí, yo no sé si los que van a escuchar o vernos van a disfrutar como lo estoy haciendo yo, pero bueno, voy a ser egoísta. Voy a ser egoísta. Me pregunta una compañera sobre algo muy pronunciado y muy contemporáneo a raíz del problema de la crisis que estamos viviendo mundialmente. ¿Cómo enseñamos el método con las nuevas tecnologías en casa? ¿Cómo podemos aplicarlo? ¿Hay tutoriales online? ¿Qué experiencia tienes con esto? No, yo tengo mucho, tengo vídeo, tengo una página en YouTube y tengo cosas, pero no, no, no estábamos preparados para poder, para poder dar este tipo de enseñanza, ¿no? No porque, bueno, yo soy un paisaje, un paisaje, un docente, por encima de todo soy docente, además, muy vocacional, que yo soy adicto a la presencial, toda la vida he trabajado así, a mí me encanta la pizarra, me encanta la tiza o el rotulador y realmente eso está por hacerse, vamos, eso no, no sé cómo. Yo he impartido clases y tengo colegas que imparten clases desde, sobre todo, desde que estamos bajo los efectos terroríficos de esta pandemia, tengo muchos colegas y yo mismo hemos impartido clase a través del ordenador y no ha habido problemas, más allá de que no lo mismo que cuando es presencial la clase, por lo menos yo no lo percibo igual, pero no tuvimos en cuenta, hasta ahora no hemos tenido en cuenta esta tecitura, como una posibilidad, pero claro, la vida te va llevando por derroteros que, no sé, a lo mejor hay que empezar a tenerlo en cuenta, ¿no? A mí ahora mismo se me acaba de ocurrir esta, si pudiera poner aquí en el vídeo una bombilla, la poncilla, como al ser tan matemático, estructural, este método, ¿un app en el que se pudiera jugar y combinar? Eso sería, sería... Eso sí que se está teniendo en cuenta. Vale. O sea, hay planes todavía no ejecutados, en parte por la pandemia, pero bueno, hay planes que van más allá de rumores o de ideas así básicas, hay planes de llevar a cabo una app, de diseñar una app para el móvil, ¿no? Es que sería, yo lo veo, yo lo veo. Sí, es perfectamente posible. Otra cosa es que sea fácil o difícil de hacer, creo que eso implica un montón de gente. Yo en mis orígenes, como más o menos he explicado hasta ahora, he sido bastante francotirador, he tirado yo solo durante muchos años y estoy acostumbrado a esa soledad del corredor de fondo, pero, en cuanto a investigación y a todo, pero me doy cuenta de que el futuro, volviendo al futurismo del que tú aludías antes, el futuro pasa por cosas así, ¿no? Tiene que haber, para que un método fructifique o continúe fructificando en un futuro medio, ya no voy a decir ni largo plazo, en un futuro a medio plazo, ha de tener en mente este tipo de posibilidades. Y sí, construir, diseñar, desarrollar una app para los móviles o para los ordenadores, sí que, pero claro, ahí hace falta un batallón de gente. Básicamente, sí, yo tengo muchas ideas, pero... No depende ni mucho menos de mí, yo tendré algo que decir, pero no soy yo el que va a liderar eso suponiendo que se lidere, que creo que sí, tengo la esperanza de que sí, porque hay gente muy potente detrás de, que me merece muchísima credibilidad detrás de esa idea que ha compartido conmigo en su momento y evidentemente la app tiene que ser, o sea, debería ser una realidad. Sí, 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 es que yo no sabría dónde empezar a hacerla ni siquiera, pero como que yo ya la veo, ¿no? Yo la veo ya como... Ok, una pregunta más y ya lo dejamos por hoy. No sé si luego la gente va a avasallarnos con más preguntas o no, no sé si podemos hacer más sesiones o no, pero está claro que si volvemos a preparar el congreso para el año que viene, queremos que vengas a hacernos un taller, ¿está claro? Muy bien, yo iré encantado. Genial. Volviendo a la gestión cultural y eso es una cosa que se me acaba de ocurrir hace poco y he apuntado en la hoja, Japón, me dirás, ¿qué tiene que ver Japón con la pregunta? Realmente nada. A nivel cultural, por ejemplo, ¿has notado diferencias culturales? Pero no del tipo anterior, sino que aprendan mejor los japoneses el método que los mexicanos, no, mexicanos no, eso es una tontería, los americanos o los australianos o los ingleses o también es universal este tipo? No, yo creo que tiene que ver, no, creo que es universal. Luego hay capacidades individuales y te puede coincidir que vengan ocho ingleses que tienen una gran capacidad y cuatro polacos que no la tienen, pero no creo que dependa del origen cultural de la persona, ¿no? Sí. Hay gente muy hábil y gente que no lo es tanto y hay que trabajar con ambos tipos de personas y que se convierten en estudiantes, por lo tanto, y hay que hacer lo posible. Yo siempre digo, de todas maneras, que, claro, hay muchas formas de asimilar las cosas, hay muchos caminos, muchos vericuetos. Yo creo que un buen profesor de español ha de tener la capacidad de explicar una cosa como mínimo de tres o cuatro formas diferentes. Porque hay, como mínimo, tres o cuatro grandes formas de entenderlas, esas cosas que queremos explicar. Entonces, cuando yo estoy aburrido de ver docentes que tienen una forma y lo que hacen es repetirla y la repiten y dicen, bueno, no lo entiendes, pues te lo repito. Claro, a veces es una cuestión de repetir, casi nunca lo es, pero a veces lo es, pero lo normal no es que haya que repetirlo, sino de buscar otro camino, ¿no? Entonces, yo con esta metodología, el método de los relojes, me he pasado la vida buscando vericuetos que me permitían ir al mismo valle por diferentes senderos, ¿no? Llegar al mismo valle a través de diferentes senderos o de diferentes caminos para poder explicar a mucha diversidad, para poder explicar a mucha gente muy diversa en un mismo fenómeno gramatical y finalmente lingüístico y finalmente cultural. Yo creo que el método lo hace, porque mi pregunta también venía porque uno de los problemas principales que yo creo que se enfrentan profesores españoles, no solamente aquí en Irlanda, mi experiencia es más aquí en Irlanda, pero, bueno, no sé cómo es el sistema en Inglaterra o en otros países, pero en Irlanda no dan una base gramatical en inglés. Entonces, cuando yo entro a una clase y yo digo preposición, se me quedan mirando como si estoy diciendo... Entonces, como tú me estás hablando de partículas, ya estamos generalizando y son capaces de transferir esto de una manera más natural que decir conjunción, adverbio, etcétera, etcétera, ¿no? Porque en su propio idioma no saben lo que es y estás enseñando... Acabas enseñando inglés. O sea, acabas enseñándoles gramática inglesa, ¿no? O sea, que yo creo que por eso el método ahí es otra ventaja que tiene el método y que sigue siendo universal, ¿no? Hay una reacción muy común, muy común en los estudiantes a los que damos clase. Hay un comentario que suelen hacer y es que cuando, de repente, se han visto en la textura de ser capaces de producir una oración que cinco minutos antes nadie... esa misma persona consideraba completamente imposible de producir. Eso tiene que ver con ir asimilando una serie de conceptos y convincularlos unos con otros y creas una producción que era impensable, ¿no? O que pensabas que no podías llevar a cabo. Bueno, pues hay siempre un comentario, además suele repetirse casi literalmente, ¿no? Que dice, bueno, es que esto que acabo de escribir yo en mi propia lengua no lo he escrito. Interesante, sí, sí, Y yo siempre les digo, bueno, tendrás que hacer una revisión de tu propia lengua. Sí, 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 sí. Está muy bien, muy bien, muy bien. Sí, bueno, realmente, ¿qué te voy a decir? Yo creo en el método, yo soy un agreyente y mis compañeros también, también lo son y están todos muy interesados en oírte, estaban ya mandándome correos dónde le vas a poner el vídeo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que esperemos que, y estoy segura que va a tener una recepción increíble y si no, pues nosotros lo hemos disfrutado igualmente. Sí, 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 eso seguro. Y bueno, te doy las gracias de verdad, Manolo, por el tiempo que nos has dado, que no es poco. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Y nada, seguimos en contacto. Desde luego. Ok, Manuel, pues las preguntas que tengo aquí que vienen sobre todo de mis compañeros de universidad que utilizan, los que enseñan a través del método y una cosa en las que todos todos han estado de acuerdo es que encuentran estudiantes con resistencia al método. Entonces, su pregunta es ¿qué recomiendas o qué nos aconsejarías para este tipo de estudiantes que tienen esta resistencia hacia el método desde el principio? Bueno, hay varios tipos de estudiantes y por lo tanto varios tipos de situaciones en las que pueden estar. Uno de los tipos, ya estuvimos hablando el otro día de uno de los posibles tipos que eran aquellos que tenían una familiarización al menos aparente con la terminología tradicional y que, bueno, ellos inconsciente o conscientemente lo que hacen es pensar bueno, si yo ya he hecho el esfuerzo de meterme dentro del mundo de familiarizarme con una terminología específica, no voy a hacer otra vez el esfuerzo para entrar en otro tipo de dinámica terminológica. En ese caso, ya comenté el otro día que, bueno, la cuestión es que es una cuestión de exponerle las dos opciones constantemente. En el tercer lance de dicha exposición, cuando se ven sometidos a esa situación, en el tercero o cuarto lance rápidamente se comulgan con el método rápidamente debido a que es infinitamente más sencilla la terminología. Puede haber otro tipo de resistencias y otro tipo de actitudes digamos de, bueno, que ven como un problema tener que meterse en otro mundo gramatical, ¿no? Por ejemplo, la gramática, ¿no? Hay muchos estudiantes que piensan que la gramática es indeseable y además que piensan o están convencidos de que no es necesaria, de que es mucho mejor aprender por osmosis cultural, que es mejor aprender por, bueno, a través de un montón de métodos que están muy de moda hoy en día y que llevan tiempo estando de moda porque, de alguna manera, eluden la presencia de la gramática. ¿Cómo poder batir ese tipo de resistencia? Depende mucho de la situación concreta, de la clase concreta, del perfil concreto que se establezca y del tipo de alumnado y de dinámica grupal, en fin, es muy complicado para mí responder a esa pregunta en términos generales, pero cuando, lo que sí sé es que en el trabajo día a día, en el aula, por mucha resistencia que se tenga, tiene un efecto devastadoramente intenso, con los estudiantes en el sentido de que terminan, sin tardar mucho, terminan por comprender que es una vía tan respetable como cualquier otra. Simplemente con el mero hecho de estar haciendo, de estar trabajando con el método, de aplicarlo. Al principio es bastante patante, bastante sorprendente y esa sorpresa que causa puede ser negativa en un inicio. Yo también tengo estudiantes que tienen ciertos problemas para entrar por donde nosotros les decimos que deben entrar. Pero con el mero hecho de estar haciendo, lo normal es que se entreguen a la causa, lo normal es que entren en la dinámica. Entre otras cosas porque el margen de mejora es muy rápido, muy notable y muy visible y los primeros que notan eso son los propios estudiantes. Eso es lo que yo también, esa pregunta tiene mucho sentido porque a mí también me pasa y a nosotros aquí en la Universidad de Cantabria nos pasa con ciertos estudiantes que tienen dificultades, resistencias o que simplemente no quieren entrar por ahí porque vienen o por lo que sea, porque ellos han oído hablar de otras cosas. También hay cosas a favor, una de las obsesiones de los estudiantes que tienen el español como segunda lengua por ejemplo es el subjuntivo, ¿no? Un tópico habitual. Sé que los los alemanes están obsesionados completamente, cada vez que llega un alemán a nuestras aulas lo primero que dice es que quiere saber el subjuntivo. Como si eso fuera la llave mágica para poder controlar la lengua, ¿no? El subjuntivo es una parte importante del español pero si lo descontextualizamos el resto de la gramática carece de sentido, no tiene ningún sentido hablar del subjuntivo en términos absolutos y exclusivos. Entonces, cuando se le responde dice, bueno, el subjuntivo lo vamos a ver pero tiene que estar entreverado con el resto de sus compañeros porque si no, no tiene ningún tipo de significado, no tiene ningún tipo de trascendencia ni de sentido docente ni lingüístico. Entonces, pero yo aprovecho por ejemplo cuando me dicen no, hay que... me gustaría ver el subjuntivo. Bueno, digo, el subjuntivo es algo que es central en cualquier gramática que se precie que aborda el español como segunda lengua y lo vamos a ver aquí sin duda. Digo, si tuviéramos otro tipo de metodologías el subjuntivo se vería de otra forma mucho menos intensa y mucho más elongada y mucho menos... mucho menos... te daría mucho menos contento recibir las nociones de subjuntivo. Claro, si quieren ver el subjuntivo necesitan gramática y si necesitan gramática el método de los relojes es su método. En fin, depende un poco de... el estar haciendo es lo más importante bajo mi punto de vista y bajo mi percepción concreta como docente que habitualmente se topa con este tipo de problemas. El estar haciendo tú vamos a empezar bueno, tú no estás muy de acuerdo pero vamos a empezar y vamos a ver a dónde llegamos y oye, la cosa es probar, ¿no? probar y bueno, si no te gusta pues qué sé yo busca otro curso pero en principio el estar, el empezar y el empezar a hacer es fundamental para que se convenzan porque como te digo y como tú ya sabes el proceso de mejora es notable y se percibe con absoluta facilidad. bueno, y además que estoy de acuerdo que uno de los puntos más a favor del método es la enseñanza del subjuntivo, ¿no? Porque te encuentras siempre estudiantes bueno, pero es que esto no es duda, esto no es, esto es real, esto... Y dices, a ver, es que el subjuntivo no es solo una cosa y se necesita ese entendimiento y el reloj lo ofrece. Así que estoy de acuerdo. Otra pregunta que me han hecho es ¿quiénes son tus gurús? Tal cual como suena, ¿quiénes son tus gurús del lenguaje, ¿no? Dos o tres nombres que hayas seguido, en los que te inspires diariamente. Bueno, yo, mis gurús, el más importante sin duda es Alarcos, Emilio Alarcos Yorach, o Yorach, como se quiera pronunciar, que era el gran gurú de la facultad de filología de la Universidad de Oviedo a la que yo fui a estudiar. Este hombre fue el que importó de Francia el estructuralismo de Socia. Yo soy sociriano, soy funcionalista en origen, hablo de mis orígenes. Como buen hijo he querido matar al padre, en el sentido metafórico, por supuesto, y he ido más allá o he procurado ir más allá, pero jamás renegando de mis orígenes. Mis orígenes son funcionalistas, plenamente funcionalistas. Y más, si vamos más allá, estructuralistas, partiendo de Francia, a través de Socia. cuando yo descubrí, curiosísimamente, yo descubrí a Alarcos en mi primera clase de latín cuando tenía 16 años. Porque mi profesora de latín venía de Oviedo, que es donde estaba Alarcos ya radicado hacía mucho tiempo. Y analizaba el latín de acuerdo con Alarcos. Es decir, utilizaba el estructuralismo alarqueano para analizar las oraciones del latín. A mí aquello me volvió loco, en el mejor sentido de la palabra, de la expresión. Y le pregunté y me hice muy amigo de la chica, que era una chica joven y tuvimos, vamos, tuve una gran experiencia con ella porque me zambullí con 16 años al punto de que cuando cumplí 18 y estaba en condiciones de irme a la universidad ya sabía exactamente a dónde quería ir y por qué quería ir allí y era la única opción. Me mandaron pedir varios destinos posibles pero yo sabía que mi única opción viable era ir a Oviedo. Bien, ese es mi primer gran gurú y dentro de ese, dentro de Alarcos, Alarcos ya era muy mayor cuando yo llegué a la universidad y apenas me dio clase, pero dejó tras de sí una estela de grandísimos docentes y de grandísimos investigadores de la propia Universidad de Oviedo que por cierto allí siguen. Alguno ya se ha jubilado porque uno ya tiene una edad pero allí siguen, José Antonio Martínez, Serafina García, había varios allí que iban tras la estela de Alarcos. Por otro lado, hay un concepto que yo descubrí muy tardíamente pero que me he aprovechado mucho en el mejor sentido de la palabra, un concepto en inglés que es el Grammarine, el Grammarine, que ha sido impulsado por una investigadora muy reconocida en Estados Unidos, cuyo nombre ahora no recuerdo increíblemente, pero ahora me va a salir. El Grammarine es un un concepto que encaja perfectamente con el método de los relojes porque parte de la idea de utilizar la gramática como detonante explosivo que propicia el resto, la bienvenida del resto de las habilidades, de las destrezas. Ahora me acordaré del nombre de la señora Yo he ido a hablar, he visto Grammarine. Grammarine, no me acuerdo ahora mismo, no sé si me ha ido la santo al cielo. Y luego está, por supuesto, está Holiday, Holiday con la gramática funcional, que Holiday tiene, bueno, está muy de moda en el ámbito funcionalista, a nivel internacional, sobre todo, pero él trabaja con el inglés y trabaja con, tiene una una playa de investigadores que están con él, forman un equipo supersónico y hace ya mucho tiempo que están, pero es gramática funcional, lo llama él, muy anglosajonizada, pero que a mí me parece Larsen Freeman. Ah, sí, sí. Ya sabía yo que me iba a venir. Larsen Freeman es la señora a la que me refería, una grandísima investigadora americana que tiene como máximo exponente de su investigación el concepto de Grammarine, ¿vale? Perdón por el laxus. No, 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 y además que yo he leído de ella, pero no lo relacionaba porque ya hace como dos o tres años, pero sí. En cuanto leo un poco uno sobre el concepto de Grammarine, hay una, vamos, yo me sorprendí mucho porque en buena medida yo ya había desarrollado todo el método cuando conocí a Larsen Freeman. Mucha gente cree que fue al revés, primero leí a Larsen Freeman y luego me inspiré en ella. No fue así realmente, fue posteriormente, pero me ha ayudado aún así, me ha ayudado mucho a encauzar la investigación, me ha ayudado mucho a justificarla, me ha ayudado mucho a establecer, en fin, lo que es la investigación, que es establecer al fin y al cabo conexiones enriquecedoras con otras, otras, muchas personas, muchos investigadores que están trabajando. Bueno, pues con Larsen Freeman eso fue un hallazgo que a mí me sorprendió muchísimo y que me agradó muchísimo protagonizar, ¿no? Cuando llegué a sus conceptos teóricos fundamentales me estaba encantado. Y luego, como te decía, donde íbamos es Holiday y la gramática funcional, que tiene unos grandísimos paralelismos con Alarcos, pero dentro de un hervor muy anglosajón, ¿no? Él se dedica muchísimo al inglés y bueno, pues ahí hay que hacer un verdadero esfuerzo, tiene un desarrollo conceptual extraordinario, y eso está muy bien y está muy mal, está muy bien porque te lo deja todo muy mascadito, pero está muy mal en el sentido que es muy enrevesado asimilar todos esos conceptos con todo ese nivel de abstracción que él es capaz de desarrollar, ¿no? Sí. Y eso son los gurús. Emilio, Emilio, Larsen Freeman y Holiday. Sí. Muy bien, muy bien. Yo solamente conocí a Larsen Freeman, la verdad, pero a mí me cuesta mucho y porque no soy una persona de matemáticas, o sea, como estamos hablando en la primera parte de la relación del método con, bueno, la disciplina más cercana, como decías, es las matemáticas. Sí. Por lo tanto, yo misma me resistí al método al principio. O sea, yo misma cuando vi estas fórmulas V1, V1, V2, o sea, yo misma la primera relación fue ¿no? Números, fórmulas. Entonces, es interesante ver, sobre todo, cómo estas otras mentes que has ido encontrando cuando ya habías establecido el método se parecen, ¿no? Y yo creo que es, una vez más, súper importante colaborar con otros profesores para ese mismo, ¿no? Y no cerrar, no decir este es el único método, etcétera, ¿no? Y una de las razones por las que estamos haciendo esta entrevista yo creo que es eso, ¿no? Dar a conocer otros métodos. Sí, desde luego. Me preguntan ¿qué haces ahora? Me refiero a ¿ha cambiado la forma en la que enseñas el método desde el principio hasta ahora, hoy en día, o no realmente? No. Yo, vamos a ver, yo creo que si a mí me tuvieran, si a mí me preguntaran ¿para qué creo yo que he venido a este mundo? yo siempre automáticamente respondería que a dar clase porque yo no soy un investigador que da clase, yo soy un docente que investiga, yo no soy un no soy un escritor que da clase, soy un soy un docente que escribe. Yo creo que he venido a este mundo a educar a través de la docencia porque es el ámbito en el que con mayor claridad me siento más cómodo. No significa que no me sienta cómodo investigando, de hecho, nuestra entrevista de principio a fin se ve que creo yo que se puede percibir que yo soy un tío que disfruta mucho de la investigación. Pero claro, mi investigación se centra siempre en las aulas. Yo todo, las conclusiones a las que he llegado previamente han sido testadas sistemáticamente en las aulas. Siempre. Y las cosas que no han funcionado bien o las he procurado reparar para que funcionaran bien o las he desechado. Y cuando hablo de funcionar, hablo de funcionar en el aula, en la clase con los estudiantes. Yo tuve unos comienzos como docente muy duros y muy maravillosos al mismo tiempo porque por una serie de circunstancias yo me vi en la tesitura de tener que impartir 900 horas de clase al año. Que no es fácil encontrar un profesor que imparta 900 horas de clase al año. A los hay, sin duda. Pero yo me vi sistemáticamente en esa tesitura. De hecho, yo tengo colegas que investigan conmigo que ahora mismo están dando 900 horas de clase al año. Pero eso me hizo, me dio una gran oportunidad que era la de tener un laboratorio. Para mí un laboratorio en nuestro caso ha de ser el aula. No puede ser otra cosa. Si hablamos de lingüística aplicada, los laboratorios son las aulas. No hay más. O sea, no podemos andar haciendo inventos. Y si hay más es secundario, es complementario, pero no puede ser central. A mi modo de ver. Bien, yo lo he tenido presente desde el principio. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Porque yo iba a algún lado. Que, ¿cómo ha cambiado la forma en la que enseñas el método? Vale, ha cambiado muy poco porque yo enseño de una manera muy similar a como enseñé en el primer minuto en el que yo enseñé que recuerdo perfectamente cómo fue. Y yo soy un paisano muy peculiar en ese sentido. Todo esto, todo este preámbulo es para decir que en realidad mi docencia es bastante, se desarrolló como de sopetón desde el mismo inicio en que empecé a dar clase, a ser profesor. Entonces, mi forma de enseñar se ha modificado poco desde el primer momento. Yo estaba como predestinado y yo no lo sabía, tampoco. Yo cuando estudié filología no estudié con la idea de, ah, qué bien, luego voy a ser profesor. Jamás pensé en ser profesor. Claro, por otro lado lo piensas y dices, bueno, si eres filólogo ¿qué otra cosa vas a hacer? Bueno, ni siquiera pensé en eso. Yo pensé en ir con un puñal en la boca a aprender como un loco con 18 años a la Universidad de Oviedo. Yo quería aprender como un salvaje. Quería entrar allí y que me enseñaran y así fue. Dentro de mi modesta capacidad de aprender aprendí muchísimo y me empapé del funcionalismo y me empapé de todos los conceptos y fui muy feliz durante mi carrera. Pero nunca pensé en dar clase. No era una vocación docente hasta que tuve la oportunidad en mi primera clase que recuerdo perfectamente que fue sobre el romanticismo porque era una práctica estas prácticas que hay cuando has acabado la universidad y tienes que tener un diploma que garantice que tienes unos mínimos una mínima práctica para poder luego impartir clase. Bueno, pues en ese contexto el primer día que di clase me tocó dar clase de literatura de Becker. Es que me acuerdo de las caras de los chavales y eso ya no fue ayer ni antes de ayer. Y cuando empecé a dar clase yo ahora mismo recuerdo la clase que di. La recuerdo perfectamente y ahora mismo la daría exactamente igual que la di. Entonces, preguntarme a mí eso siempre pasa por decir pues apenas se ha variado. Pero ese es mi caso particular. Yo no... Creo que a un profesor le cambia completamente la forma de dar clase si adopta el método de los relojes o por lo menos en buena medida le cambia. A mí no, pero a cualquier profesor creo que le puede modificar porque en el método nosotros insistimos mucho en la importancia de repetir, en la importancia de insistir de la intensidad con la que hay que dar la clase dentro de las posibilidades de cada docente. La importancia de apasionarse por lo que uno hace. la importancia... En fin, hay una serie de valores que aconsejamos poner en práctica cuando uno da el método de los relojes. Entonces, habrá profesores que vean que se modifica mucho su forma de dar clase y lo sabrá que no. En mi caso, soy de los segundos. Es muy interesante lo que dices porque yo me acuerdo de mi primera clase y de verdad y me pongo ahora a pensar comparar lo que hago ahora cuando entro en una clase y lo que hacía y estoy de acuerdo contigo. Realmente, no ha cambiado pero me parece que podemos entonces distinguir de dos cambios, ¿no? Cuando has cambiado algo en la forma en la que enseñas, mi potencia, o sea, mi forma natural de enseñar y de lo que es inherente en mí no ha cambiado. ¿El material y el contenido? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que esa pregunta se podría haber dicho de... podría haberla llevado por dos sitios diferentes. yo estoy... Esa es la respuesta que yo quería dar, quiero decir, hablo de... Yo, en todo caso, me he centrado en la potencia. Fantástico, fantástico. En el control, no, en el control, claro, obviamente, las herramientas de las que te surte el método pues no están fuera de él, están dentro y eso no, pero hablo de la potencia, de mí mismo como docente o de mi postura como docente ante los estudiantes, eso no, eso no. Claro, una vez presentas y además que yo creo es eso, que un docente, si es de manera natural o inherente como lo que estamos viendo aquí, el contenido no debe cambiar esa potencia, ¿no? Y ahí es eso lo que... Claro. Muy interesante, yo creo que es una pregunta fantástica para terminar, las dos partes de entrevistas que han sido geniales, la verdad, y me preguntaba una compañera, ¿qué? ¿ya la tienes? Porque sabe que hicimos la primera parte y le dije, no te voy a decir nada porque entonces no la vas a disfrutar, ¿pero qué te dijo cuando le preguntaste esto? Y le dije, que no te voy a decir nada. Así que hay muchas ganas de escucharla y de escucharte y de verdad que muchas gracias y... Un placer. Y que esperamos estar en contacto el año que viene para poder tenerte en corte o en donde sea. Para mí será un privilegio. Muy bien. Muchas gracias por todo. Gracias, Manolo, gracias. Gracias. Venga, hasta luego. Adiós. Gracias.